Hola, yo soy Rigo323 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. Vamos a seguir atacando, vamos a seguir jugando y disfrutando de lo que nos quede de juego. Porque es que, pues a ver, nos siguen haciendo plenos, nos siguen arrasando las aldeas con las tropas, con los hechizos del evento. No hay mucho que hacer. Yo me he intentado darle una vuelta diferente y tal, y pues estoy jugando yo a lo mío. El día de ayer hice seis plenos en Liga Leyenda y pues más o menos me voy manteniendo en eso. O sea, me están atacando con el hechizo nuevo, la verdad ni me sorprende. En este caso, pues a ver, con Gengis, que bueno, todos los han usado, me están destrozando. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues nada, disfrutando, sonriendo la vida, jugando este juego como si no existiera este evento. Porque es que, a ver, entre que ya lo he completado y entre que no me apetece usar ya los hechizos nuevos y tal, quiero venir a seguir atacando con este ejército que ya les digo yo, lo están viendo, me está dando muy buenos resultados. Los últimos días, pues les digo, es un ejército que estoy usando bastante y como pueden ver ahí hay un montón de plenos. Vamos a hacer mis ocho ataques de Liga Leyenda el día de hoy y veamos qué tal me termina resultando. El día de ayer creo que quedé top 2 o top 3 de México y acabé el día de leyenda también en el top 1200 del mundo. Vamos a ver si subimos un poquito de posiciones con los ocho ataques del día de hoy y pocas o más disfrutar de los ataques. Vamos a ir con el primer ataque y a ver, quiero empezar hablándoles... Uy, esta base la he fallado todas las veces que la he atacado. Esta base la he atacado como tres veces y las tres la he fallado. Bueno, creo que la última vez que la ataque dije el valor del dirigible es bueno, pero necesito hacer el sui diferente, más recto al ayuntamiento. Es lo que voy a intentar ahorita. Porque es que, les oyen esto, esta base la he atacado creo que dos veces, no tres. La he atacado unas dos veces, pero las dos las he fallado. La idea es abrir el dirigible ahí, eliminarnos más que nada la multi, eliminarnos el monorito y la torre de veneno, sacar castillo. Y, después de eso, el error que estaba cometiendo era hacer el sui por aquí, por esta esquina, continuando con el camino que llevaba el dirigible. Pero claro, el cañón ese me hacía perder la habilidad de mi reina en todo momento. Vale, no puedo matar castillo ahí. Ah, no hay castillo. Lo dicho, me iba fatal porque es que metía a la reina aquí y la reina siempre perdía habilidad contra ese cañón de rebote. El rey balón tampoco es que hiciera mucho y los reyes pues me eliminaban la catapulta y poca cosa más. Y el ayuntamiento siempre era un problema. Así que, creo yo que la última vez que ataque dije, voy a intentar algo diferente. Y eso diferente es meter el sui directo al ayuntamiento, es eliminármelo rapidito. Y lo voy a tener un poco más cómodo el alum. Pero bueno, entre que más cómodo no es igual a que va a ser más sencillo. La voy a pasar mal seguramente. Empezamos de esta manera. Y lo dicho, voy a tirar el alum así por allá. Voy a meter solo... No voy a meter ninguna cazadora a matar a esa reina. Vale, no ha salido todo el castillo. Eso puede llegar a ser un problema. Y voy a meter ahí las dos cazadoras. Tengo que meter el veneno por ahí. Y... Ah, no he hecho inmune a las dos cazadoras. Eso sí que puede ser un problema. Pero vale, estoy intentando algo diferente porque ya les digo yo. O sea, de las dos maneras... Bueno, de hecho, de la única manera en la que había atacado a esta aldea, siempre la fallaba. Así que cuando siempre fallas a una aldea de la misma manera, pues... Muy tonto sería seguir atacándola de la misma manera, ¿no? En este caso, a ver, esa reina, si no acaba muriendo, esa luchadora enemiga, me va a causar un problema. Pero vale, acaba muriendo. Y vale, ahora sí termina siendo el pleno. Es lo que tiene también. A ver, hay que ir probando. Y entre más practiques un ejército, pues... Mejores conclusiones vas a sacar. Como ya les he dicho, saqué esa conclusión hace unos días de que el valor de este dirigible estaba siendo bueno. Bueno, pero metí el sweep por este lado hacia la catapulta y al final el ayuntamiento era un problema. Así que en este caso dije, mira, ya está con mi rey, mi reina, eliminó el ayuntamiento. Y seguro estoy de que la luna va a acabar mejor. Y es justo lo que ha pasado. Pues vale, la tercera es la vencida. Logro plenar esta aldea, por fin. No recuerdo si en el primer video que subí atacando esta aldea, usando ese ejército, no recuerdo si ataqué esta aldea. Pero, bueno, ahí lo tenemos. Por fin le hago tres estrellas. Y vamos a ver qué nos resulta en el siguiente ataque. Vamos ahí y lo que les iba a decir. Recuerdan que cuando subí a este ejército les dije que probablemente eliminaría a la druida del ejército. E iba a agregar un... E iba a agregar un... No estoy diciendo nada, estoy un poco pensando. Les había comentado que quizá eliminaba a la druida y agregaba el golem de hielo. Pues al final, mira, le he encontrado valor a la druida. Me ha terminado funcionando y le estoy viendo más como si fuera una especie de montapuercos por ahí y no tanto como un golem de hielo. Porque quizá el error que estaba cometiendo con la druida era pensar que me iba a ayudar a proteger a mis reyes, a tanquearlos un poco más. Y no, me está ayudando más tirándole en plan a eliminarme una defensa en específico. En este caso, por ejemplo, la puedo tirar por acá. Por ejemplo, aquí quizá pueda tirar la druida a apoyar a esa reina que era a matarme... A matarme ese cañón con rebote y no, por ejemplo, tirarla frente a mi rey. En este caso, a ver, voy a sufrir un poco, pero es lo que toca. Voy a congelar aquí para no perder el pony. Acabo perdiendo el pony. Vale, a ver, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero es lo que les digo, vean, esa druida, por ejemplo, en vez de tirarla frente a los reyes, le estoy tirando más como si fuera un gigantito, como si fuera un montapuerco para eliminarme ahí algo específico. No tanto para proteger. Igualmente la lucha ahora por acá. Y vamos a intentar eliminarnos esa reina. Que bueno, el rey bárbaro se le va a eliminar, ¿no? Puede que sí, puede que sí, de hecho, sí. El rey bárbaro se elimina a esa reina hermiga, perfecto. Y ahora toca hacerle la luna por acá. Voy a congelar esto porque la ballesta no quiero que le pegue mucho rato a mi luchadora. Tiro estos dos, tiro esto. Y vamos a intentar darle una buena habilidad del centinela. No ha sido la mejor habilidad del centinela. El zorro está con vida, el zorro está con vida, perfecto. Vale, tiro por aquí dos, un, dos, tres. Voy a congelar por ahí ese soplador. Por acá voy a congelar el monolito. Y esto no va a acabar en pleno, ¿eh? Tristemente este ataque no va a acabar en pleno. Porque es que queda demasiadas defensas. O sea, y hacer una luna entre tres multis, pues ya les digo yo que es complicado. Pero a ver, va a quedar una multi por allá. Y queda la luchadora. El tema es que está el rey bárbaro enemigo. Si no estuviera ese rey bárbaro, quizá daba, ¿eh? A ver, luchadora. ¿Luchadora se va a quitar el tesla? Oye, igual iba a dar. Vale, vale, va a dar. No sé por qué de repente dejé de ver globos. Y de hecho, tal cual. O sea, vean que se me quedaron dos globos con vida. Pero vale, acabo haciendo tres estrellas. Termino haciendo las tres estrellas. Entonces, ese hielo que tiré por acá lo tiré un segundito tarde. Porque el pony con vida igual ayudaba a que mi reina se eliminara el castillo del clan. Al curarlo un poquito más. Y a lo mejor eliminarme el castillo del clan hacía que mi luchadora avanzara un poco mejor. ¿Quién sabe? Nunca se saben con esos timings, ¿no? Pero vale, hacemos segundo pleno. Y es que no quiero ni verla. Porque me van a estar tirando un ataque de... Ya se los digo. O sea, druidas. Gengis. Y hechizos estos que están rotísimos del evento. Y esto... Pues mira, va a ser defensa. Por lo menos defiendo una vez o no. Tengo habilidad de la... Bueno, tiene habilidad del rey. Tiene habilidad de la reina. Tiene el guantelete este del evento. Y pues... Tiene pinta de que no va a ser pleno. Así que... Yo contento. Pero bueno. Es que ya les digo yo. O sea, veo que me está atacando alguien. Y digo... ¿Para qué entro? Si me van a hacer tres estrellas. Y bueno, por lo menos estoy defendiendo aquí este ataque. Espero yo que sea defensa. Porque a ver, esa reina tiene habilidad. Con habilidad de esa reina se puede eliminar ese rey. Se puede eliminar ese sentinela. Y... Supongo yo que esta catapulta va a defender. Así que... Aunque espérate. Que igual la catapulta no está en rango. A lo mejor esto acaba siendo fail por tiempo. Bueno, mira. Inteligentemente tiras arquerita por ahí. Pero creo que le va a servir de poco. Esa reina, lo he dicho, con habilidad. Se va a matar el rey. Se va a matar el sentinela. A menos que... Menos mal ha dado tarde la habilidad. Menos mal ha dado tarde la habilidad. Porque es que vean con unicornio. Y esa reina con vida. Casi que hasta me hacía pleno este jugador. Pero bueno. Menos mal no dio la habilidad de tiempo. Y voy a defender un ataque. Vamos allá. Tercer ataque del día. Y me sale una aldeita de un chico del clan de Irak. A ver, esta aldea puede complicarse. Sobre todo por esas multis que están ahí. Muy super centradas. Me la jugaré intentando un dirigible al ayuntamiento. O intento asegurar un poco más ese dirigible por el lado de acá arriba. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Sobre todo porque los teslas van a estar por allá por los cañones. Creo yo que voy a preferir meter el blimp por el ayuntamiento. Creo yo que es más inteligente. Sobre todo porque no debería ser complicado asegurar ese ayuntamiento. Vamos a ver. Tiro esto así. Rabia. Y a ver si ese rompe muro termina haciendo que mis magos vayan y maten la multi. O sea, una vez eliminado el ayuntamiento. Si me mata una multi yo estaría súper contento con este valor. Bueno, por lo pronto ya me voy a eliminar una torre de esta arquera con múltiple. Daño múltiple. Sacoza múltiple. Objetivo múltiple. Y el valor del dirigible ha sido buenísimo. El valor del dirigible ha sido buenísimo. Y a ver, hay que abusar un poco estos días. Aprovechando, repito. O sea, yo les digo. Yo estoy proud de este ejército. Todavía no les digo. Es el ejército más top de ayuntamientos 16. De hecho, no lo creo. Pero lo que sí creo es que como los jugadores ahorita están intentando defender los hechizos nuevos. Y todo esto. O sea, las aldeas. Nadie está poniendo sus trampas para frenar estos dirigibles. Por lo menos no he sentido yo eso. Y pues hombre, yo contento. A ver, por aquí mis rayos deberían de llegar hasta el águila artillería diría yo. Vamos a meter ahí la druida. En este caso, por ahí. Porque tampoco es que haya una defensa que se haya quedado descolgada o algo así. La druida está pegándole un cañón por acá por fuera. Vale, el rey bárbaro voy a dar la habilidad en breves. Pero mi reina arquera está con vida. Puedo apoyar ahí con la luchadora. No quiero la verdad dar la habilidad de mi reina tan rápido. Así que voy a congelar ahí una vez. Porque para nada me interesaba dar mi habilidad de la reina en esa zona de la aldea. A ver si esa ballesta acaba muriendo antes de que mi reina dé la habilidad. Vale, acaba pasando. El rey bárbaro está tanqueando. Ahora el fénix está tanqueando. Mi reina está por ahí. Y vale, no queda otra más que gastar la habilidad. Y toca ir empezando con... Con el la luna. Mi luchadora está ahí invisible. Voy a tirar el otro sabueso. Voy a tirar las dos cazadoras. Y la idea va a ser proteger ese sabueso para que atraviese toda la aldea sin recibir daño. Mi luchadora está por ahí invisible. Eso es muy bueno, obviamente. Como ustedes comprenderán. Y aquí ya nomás toca ir cerrando lo que quede de base. Y congelando el soplador sobre todo. Soplador y multi. Pude haber congelado la catapulta. Pero me parecía mejor el congelar el soplador. Por así los globos no se quedaron tan atrás. Voy a congelar aquí la ballesta para que mi luchadora se mantenga con vida. Y pues ya con esto mi luchadora debería ser capaz de matarse esa última torre de inferno en multiobjetivo. Y hacemos otro pleno. Hacemos otro pleno para los amantes del Brim Sarlalón. Que sepan que, pues a ver, en buenas manos y tratando de hacerlo medianamente bien, sigue funcionando. Vale, este jugador tenía un tornado por la derecha del ayuntamiento. O sea, si hubiera metido este mismo ataque, el dirigible por la derecha. Seguramente no me eliminaba esa multi que me había eliminado. Pero bueno, va a ser pleno, ¿verdad? Sí, 99%. Cae el castillo del clan. Y hacemos el 100%. Un plenito más. Un plenito más. Gracias a nuestro ejército. Gracias a nuestros héroes. Y vamos a aprovechar a poner a mejorar ahí un murito. Otro murito que pongo a mejorar ahí con elixir rosa. Y ya solo me quedan 104. Bueno, ya solo. Me quedan todavía 104 muros por mejorar. En cuanto a las habilidades de los héroes, pues a ver, estoy, repito, centrándome al 100% en mejorar el guantelete del Rey Bárbaro. Así que, mientras vaya teniendo recursos, pues iré mejorando esa habilidad del guantelete. Tengo ya las habilidades de la luchadora al máximo. Y poca cosa más. Poco cosa más. A seguir farmeando, a seguir juntando bonus. Que miren, en 5 minutos se me desbloqué el bonus estelar. Quieren buenas noticias. El río masoquista sí existe. Y es que he mandado guerrita random. Así que, el día de mañana, les voy a sorprender con 15 ataquecitos más de guerra de clanes. En víspera de lo que viene a ser la liga de guerra de clanes. Que va a ser lo que queremos jugar, ¿no? Que en campeones 1, vamos a ver en qué acaba resultando la primer liga del 2024. Jugando solito con ayuntamiento 16. Eso será ya en campeones 1. Y eso será hasta la próxima semana. Pero bueno, antes de que pase eso, ya les digo yo. Voy a jugar una guerrita random. Lo que también voy a jugar por aquí es un dirigible... A ver, jugar, jugar. ¿Será jugado o no será jugado el dirigible que pienso meter? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no es muy jugado. O sea, yo creo que es bastante seguro. Así que lo voy a meter ahí. Nuevamente, un dirigible al ayuntamiento. Creo yo que no es nada arriesgado. A ver, arriesgado puede ser porque hay una invisibilidad por ahí. Pero debería ser muy seguro este dirigible. Necesito que se active la invisibilidad. Oye, casi que los duendes eliminan el ayuntamiento. O sea, de maravilla. Vale, termina cayendo el ayuntamiento. Ah, esta invi no ha caído a tiempo. Sí ha caído a tiempo. No sé, no sé, no sé. Que caiga la multi. Si cae la multi yo soy... Yo lloro, ¿eh? Lloro, lloro, lloro. Ah, casi. No ha caído la multi. Vale, casi que lloro. Pero no. Hoy no será el día en el que me vean llorar. Voy metiendo ahí ese rompemuro. No he abierto por donde yo quería. Pero igual puede servir. La idea va a ser matar a este casillo del clan aquí en la esquinita con la reina. Seguramente meta la druida a matarme la catapulta. Y mi rey y mi reina pues que vayan hacia la derecha. Hacia la izquierda. Más bien hacia la multi. Voy a tirar a este duende de una vez. Vale, ahí tiro el esbirro. Y lo dicho ya que mi reina mate eso. Y antes de que la catapulta empiece a pegarle a mi reina. Voy a meter el rey bárbaro más o menos por aquí. Voy a meter la druida también. Seguramente mi reina arquera entre a apoyar en esa catapulta gracias a la druida. Porque vean, la druida ha roto muro a la reina. Y es lo que les digo. O sea, al final la druida... Menos mal. Que le di un poquito más de tiempo a seguirla probando. Porque es que hubiera sido un error garrafal el haber eliminado a esa druida del ejército. Lo que ha sido un error garrafal es haber tirado ese rompemuro sin darme cuenta que el cañón ese con rebote me lo iba a matar. A ver, la druida... Ha muerto la druida, ¿verdad? Sí. Necesito que el rey bárbaro me rompa muro. Necesito que ese rey bárbaro me rompa ese muro. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y ahora me pregunto cómo voy a matar a esa multi. A ver, menos mal tengo al rey bárbaro. Pero uff, tengo el monolito pegando. Pero voy a meter la luchadora por ahí. Voy a apoyar con solo globitos. Aprovechando que ese monolito va a estar distraído en mi rey bárbaro. Y vamos a confiar en que la luchadora se va a eliminar ahí todo eso. Necesito soplar aquí. Necesito soplar. Necesito velocidad. Necesito la habilidad aquí. Y vamos a seguir cortando por acá. Seguimos cortando, seguimos cortando. Voy a congelar esto. Va a caer esto. Sí. Voy a congelar aquí porque necesito que caiga esa multi. Necesito que caiga esa multi. Vale. Acaba cayendo la multi. Y ya está. Vale. Con eso me bastaba. Con que cayera esa multi. Ya sea con el dirigible al principio. O en este caso mi luchadora eliminándosela. Ya con eso me bastaba. Y esto señoras y señores. ¿Va a ser otro pleno o va a ser fail por tiempo? Una de dos. Esos almacenes del centro me preocupan bastante. Sobre todo porque no hay limpieza. Y sobre todo porque ese sabueso de lava no ha explotado. Creo que hubiera sido mejor tirar el primer sabueso de lava ahí. En vez de tirar solo globos. O sea porque así explotaba por lo menos un sabueso más. Va a acabar siendo fail por tiempo esto. O sea no veo manera de que esos dos almacenes del centro. Terminen cayendo en 6 segundos. O sea esto va a acabar siendo un 98% de manual. O 97 incluso si no cae el de la izquierda. 97% fail por tiempo. Ya sea que esa multi hubiera caído al principio. O que hubiera tirado antes de la limpieza. O que hubiera tirado el sabueso de lava de primeras. Esto seguramente acababa en un 100%. Pero bueno fail por tiempo. No está tan mal. Por lo menos mira podría ser peor. Podría ser 97% atacando con Gengis. O un 83%. Así que yo feliz. Es más volviendo un poco más al pasado. Si saben por qué fue fail ese ataque anterior. Por el cañón con rebote. Por tirar el rompemuro en un timing. En el que no lo debió haber tirado. Por eso ha sido fail en el ataque anterior. Pero vale venimos ahora a atacar una aldea que tiene torre de veneno. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y con lo que si no hay que tener cuidado es con... A ver. Estoy entre si meter el dirigible en estas ballestas. O por acá abajo del ayuntamiento. Me parece más interesante tirarlo en esas ballestas. Porque por el hecho de que me puede eliminar la reina arquera también. Así que... Ahí va esto más un... Oye por qué llevo dirige. Por qué llevo... Es mina negra. Vale lo voy a abrir ahí. Pues mira había tornadito por ahí cerquita. Había minas negras. Y menos mal he tirado sabueso. Porque si no... Seguramente no caía ese... Ese dirigible donde yo quería. Pero vale. El valor ha sido bueno. Me elimino dos ballestas. Espero yo sacar algo de castillo. Me mato la reina arquera de mí. O sea eso de maravilla obviamente. Y a ver en este caso vengo un poco juguetón. Vengo como que con ganas de jugar. Vengo con ganas de arrastrar estos esqueletos hasta la otra punta. Ya saben que les he dicho muchas veces que... El peor castillo cuando quieres mandar el castillo. O sea el peor castillo en defensa que te puede salir. Cuando tu idea es mandar el castillo de una esquina a otra. Son brujas. Porque entre que van invocando esqueletos todo el rato. Te pueden llegar a pasar unas malas jugadas. Pero bueno aquí nos da un poco igual ¿no? Los consejos que terminamos dando. Y vamos a meter aquí esto. Me viene perfecto. Que esa multi no le esté pegando a mi rey bárbaro. Porque de hecho... Bueno si me fueron el único objetivo más bien. Porque puedo meter esto así. Puedo meter un rompemuro ahí para que la reina entre a matarse la águila. Y a ver tenía dudas acerca de este suite. Pero ahora cada vez estoy teniendo menos. Cada vez estoy teniendo menos dudas. Porque es que los reyes están haciendo un destrozo brutal. Lo que si no me ha gustado ha sido esa... Esa, 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 ese rompemuro. Pero vale el rey bárbaro está aguantando. La reina también. Bien y esto que mira la druida al final le va a abrir paso a mi reina a matarme la multi. O sea esto, esto es que les digo. Esto cada vez está mejor ¿eh? Estas habilidades me están gustando. Esta luchadora me está gustando también bastante. Hay un montón de minas negras por aquí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y a ver voy a congelar el soplador más que nada. Porque la luchadora es... Eso no es un... Eso no es una congelación. Eso no es una congelación Rigo. Y ahora me he gastado la congelación que no me quería gastar ahí. Vale voy a terminar congelando por aquí esto. Voy a gastar esta velocidad por acá. Y... Esto así. Este la luna está siendo bastante trambólico. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Al final va a acabar siendo tres estrellitas. Sí señor. Yo soy de rancho. Pues hacemos pleno. Hacemos pleno. Ya les digo yo... Me estoy sintiendo muy cómodo. Más allá de los fails por tiempo. Me estoy sintiendo muy muy cómodo con este ejército. Y yo creo que están saliendo también ataques muy bonitos. A diferencia de estar spameando las tropas del evento. O sea yo creo que esto lo ves y dices... ¡Qué belleza de ataques! Y ya lo tenemos. Otro plenito más. Y pues quitando ese fail por tiempo. Hemos hecho todo plenos el día de ayer. El día de hoy. El día de ayer hice dos fails. Hice este fail de 23 copas. Bastante sospechoso. Hice este fail también. Y ya está todo plenos. Y el día de ayer hice creo que dos o tres fails. Mira fallé a capitán del clan Factory Empire. Un saludo ahí para mis compitas de Factory Empire. Clan colombiano. Un saludo para mi amigo el domador de dragones Severus. Y a ver... Pues eso sería todo ¿no? Me quedan todavía tres ataques más. Oye la druiden al ataque anterior se ha sacado el MVP. Porque le abrió paso a mi reina a matarse un inferno en único. Pues tres ataques. ¿Qué dicen? ¿Será que me haga tres plenos más? Yo tengo la corazonada de que sí. Es el turno de atacar. Nada más y nada menos que... Eh... No sé quién es. No sé por qué sentía que me iba a salir un jugador acá que diga... Tú... Yo lo conozco. Oye esta aldea ya la ataqué ¿verdad? Hace un rato. Sí. ¿Cómo atacé esta aldea? ¿No es la aldea que fallé? No recuerdo... Creo recordar que ataqué esta aldea. Sí ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es a la aldea que le metí el dirigible a la catapulta. Y luego el sui... Sí, sí, sí. Ya me acordé de la aldea. Sí, esta aldea no sé si la ataqué el primero o el segundo ataque del video. Pero sí, esta aldea ya la he atacado. Vamos a repetir. Solo que voy a intentar meter el dirigible un poco más así del centro. Para ver si de pura casualidad termino eliminándome la multi. Que eso ya... A ver. Muchas veces la ambición te termina jugando en contra. Espero yo no sea el caso. Pero en ese ataque me quedé como con la corazonada de que podía matarme la multi. Eso sí. Eso sí. Y lo he conseguido. Y encima me voy a matar la reina. Y encima me voy a matar la reina. Es que... Uno sabe cositas. Y más bien uno va aprendiendo cositas. Es lo que toca atacar a las aldeas que ya han salido. Vienen las atacas de nuevo. Le haces un mejor ataque. Que no. Obviamente hay que ir aprendiendo en algunos casos de los errores. No creo que haya sido un error. Tal y como ataque hasta el de hace rata. Porque le hice de hecho pleno. ¿Verdad? Creo que fue el segundo ataque. Ahora si intento recordar. Creo recordar que fue el... Ah, pensé que el baby dragon ese tenía más vida. Vale, la reina no va a entrar. Oye, Rigo. No te confíes que están pasando cosas diferentes. No te confíes. A ver, el ayuntamiento se va a caer sí o sí con el rey. Eh, faltaba algo de castillo. Es que ese raker estaba a nada de morir. Por eso es que terminé tirando algo extra. A ver, vale. Perfecto. Esa druida. Esa druida me viene de maravilla. Porque me termina rompiendo muro. Voy a tirar esto por aquí. Voy a meter el rompemuro este por aquí. Voy a meter aquí la habilidad del rey. En el ataque anterior es verdad que cuando ataque esta aldea. Eh, mi reina arquera fue la que se iluminó el ayuntamiento. Pero bueno. En este caso no ha sido así. Eh, tiro aquí todo rapidito. Y, vale. Tengo que dar aquí la habilidad de la reina. Tengo que dar por aquí la lucha, cha, 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 cha. Bailamos un cha, cha, cha. Eh, a gusto sí. Más o menos rápido. Como vaya pudiendo. Y voy a congelar esta cosa, obviamente. Ah, ya me acordé de este ataque. O sea, fue cuando me andaba quedando sin globos, ¿no? O sea, sí. Es que a ver, esta aldea casi no tiene daño a héroe por acá por el águila. Es que las aldeas es lo que les digo. O sea, son aldeas que están intentando defender el ejército. Ese spam, ¿no? Porque si se fijan, tú entras por la parte de acá como pensando que llevas el ejército ese de las tropas del evento. Y casi todo lo pesado está por los costados. Y claro, si tú entras con el spam ese en el lado opuesto al ayuntamiento. Y tienes las zonas más heavys de daño por los costados. Es como que tu ejército pierde fuerza. Y al final el ayuntamiento termina llegando sin fuerza con el ejército ese de las tropas de evento. Es por eso que esta base se está repitiendo mucho. Porque es una base que puede llegar a funcionar bien contra esos ejércitos de spam del ejército nuevo. Pero bueno. Seguimos nosotros haciendo plenitos. Y ahora solo me quedan dos ataques más. Y vamos allá a ver. A ver si me sale un jugador así top, top, top. Para meterle un buen clickbait al video de que he atacado a... Mira, me sale Jack. Un jugador vietnamita bastante bueno. O sea, ya tenemos clickbait. He atacado a Jack, el mejor jugador vietnamita del mundo. Que bueno, no sería del mundo, no sería... Dices, Rigo Torres, el mejor jugador mexicano del mundo. O sea, no sería de México, ¿no? Aunque bueno, soy el mejor jugador de México. No sé. Puede que sí, puede que no. ¿Qué dicen? ¿Cómo atacó esta aldea? ¿Cómo atacó esta aldea? Tiene las torres de veneno que me preocupan bastante. Mira, voy a meter un dirigible ahí casi que a rezar a un padre nuestro. Y espero yo termine llegando a mi objetivo. Que es eliminar el águila de artillería. Eso sí, tengo que tirarlo lo más rápido posible antes de que se activara la torre de veneno. Porque era algo que me podía fastidiar. Si se llega a activar esa torre de veneno, los magos no han tomado el camino que yo quería. Esos magos no han tomado el camino que yo quería. O sea, yo quería que fueran a la derecha por el águila. Pero no han ido. Vale, este es el valor que les he sacado. Y creo yo que es más inteligente meter los reyes hacia la derecha. O sea, creo que es más inteligente meter los reyes por aquí por el águila. Porque es que en el ayuntamiento no les veo mucho valor. La verdad. Y aquí es donde les digo, vean. La druida en este tipo de ataques. En donde se quedan, por ejemplo, hay dos defensas un poco rezagadas. O sea, la druida viene. Bueno, tiene justo la druida a ser congelada. La druida viene de maravilla aquí para recortar dos, tres defensitas. Que se han quedado un poco por el camino por el que no quiero entrar con mis reyes. Entonces, me viene perfecto porque viene ahí la druida y se las elimina. Meto el rey barobro por ahí. Que el rey, a ver, entre que tiene el equipo heroico, que es bastante bueno. Pues no necesita habilidad. O sea, no necesita de mucho apoyo. Vean ahí, con un golpe, pa, se revienta todo. Todo lo ha habido y por haber. Meto luchadora por acá. Meto el maguito también para apoyar. Y en teoría ya con esto, mi reina arquera debería llegar hasta la otra multis. Es a lo que voy con que viene bastante bien el hacer el sui por este lado en vez de hacerlo por allá. Al tiro las tres cazadoras. Y voy a congelar ese cañón con rebote porque es que no quiero que me muere el zorro. Justo se activó la invisibilidad. Tengo que mejorar esos timings con la reina, con la luchadora. Tengo que mejorar esos timings con la luchadora porque al final no ha hecho mucho. Y acaban muriendo, acaban muriendo las cazadoras. Pero vale, a ver, meto ahí la habilidad de esta. Meto la habilidad del, de la reina. Y ahora mismo, o sea, lo que hubiera sido de maravilla es que se activara la torre de veneno. Pero no era algo que iba a pasar. Y eso yo lo tenía muy en cuenta. Lo que sí voy a hacer es congelar por aquí la ballesta sobre todo. Para ver si sobrevive mi reina arquera un poquito más. Que bueno, tampoco es que haya hecho bastante. Pero pues ahora aquí, con estas congelaciones, mira, voy a tirar la habilidad del sentinela. Y ya voy a dar por muertos esos globos. Y me voy a centrar en que con los últimos globos me eliminé las últimas defensas. Porque a ver, era complicado que sobrevivieran unos globos por ahí. Teniendo en cuenta que estaban saliendo bombas rojas y que estaba el tornado. Que yo ya... Cuando suele haber bombas detrás del ayuntamiento, como que das por hecho que va a haber también tornado, ¿sabes? Es algo que yo lo tengo aquí muy, muy marcado. Y es que, a ver, es la verdad. O sea, sueles intentar frenar algo en el ayuntamiento, pues le vas a poner un tornado. Le vas a poner bombas rojas y tal. O sea, cuando ves que no hay bombas rojas, que no hay trampas, dices, ok. Hay probabilidad de que no hay un tornado. Porque un tornado solo detrás del ayuntamiento no te hace realmente mucha cosa. Pero luego un tornado con bombas rojas, pues te puede destrozar muchos ataques. Y ahí la cuestión. Le hacemos pleno a este jugador que ya les digo yo. Es bastante bueno. Vean, la temporada anterior quedó top 5 del mundo. Ya les digo yo. Este jugador, ojito que se viene clickbaited. Tomamos capturita y he atacado al top 5 del mundo en leyenda. Ahí está la capturita del clickbait del día de hoy. Seguimos, ¿no? Seguimos, seguimos, seguimos. Un ataque más. Me queda un ataque más. Y vamos a ver en qué resulta esto. Estamos más que listos. Así que vamos a cerrar este video como se merece. Con un... Mira, me sale otra vez la aldea que te ha quedado rato. A ver, Rigo. Acuérdate qué es lo que hiciste bien. Y acuérdate qué es lo que no debes de hacer. ¿Qué no debes de hacer? Meter el sui por acá porque ese cañón con rebote te mata a la reina arquera. ¿Qué debes de hacer? Meter el sui por el ayuntamiento. Ahora es cuando hago fail, ¿eh? O sea, he empezado bien en el video contra esta aldea. O sea, no puedo fallar ahora, ¿sí? Abrimos... He abierto mal. He abierto mal. Pero vale, el rompe muro ese impacta. Pero los magos puede que se desvíen a la derecha. Creo que los magos se van a desviar a la derecha. Y esto puede hacer que no termine cayendo... Por lo pronto no está cayendo la ballesta. Y creo que no va a caer el monolito. Y no va a caer... Vale, por lo menos cae la ballesta. No cayó la ballesta. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que matar el castillo por acá. Y encima la ballesta se va a reparar. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa última invisibilidad la tiré fatal, ¿eh? Pues... Este es el final del Hombre Araña, ¿eh? Era importante que cayera el monolito. Y era más importante que cayera esa ballesta. Porque esa ballesta me va a estar fastidiando... Todo el rato... A lo que vienen a ser mis... Mi luchadora. ¡Ay, ay, ay! Ahora voy a meter esto por aquí. Esto por acá. Una cazadorcita por ahí. Y lo de hecho tengo que meter el sui por acá. El alun por aquí. Pero es que esa ballesta con vida me revienta, ya les digo yo. O sea, no hay mucho más que decir. Me va a reventar. Voy a guardarme la druida. Y la voy a meter... Apoyar en el alun, qué sé yo. Porque es que, a ver... No le veo valor a la druida... Eh... No le veo valor a la druida en ese sui. Así que lo hago así. Meto la druida por ahí. Meto luchadora. Meto sentinela. Y la idea va a ser tirar unos... Cinco o seis globitos por acá por detrás. Dos cazadoras. Y... Tratar de que... Esos globitos vayan y eliminen el águila. Por un... Bueno, el monolito. Porque ya no hay águila. Eh... Voy a tirar este otro por aquí. Voy a congelar. Es que ese veneno... Ese veneno... Ese veneno es muy molesto. Ese veneno ha sido muy molesto. ¿Dónde está mi luchadora? Vale, mi luchadora está por allá arriba. Mi reina arquera está con vida. Eso es algo buenísimo. Pero es que vean, ese monolito me está reventando. A ver si el baby dragon es capaz de eliminarse el monolito en algún momento. Mi luchadora tiene habilidad. Mi reina acaba de morir. No sé cómo es que mi reina acabó muriendo. Pero así ha pasado. Mi reina ha muerto. Y solo queda confiar en la luchadora. Pero es que ese monolito, repito. El que no haya caído ese monolito. Me ha hecho... Pues no acabar en tres estrellas este ataque. Es que ese dirigible... Ya les digo yo. O sea, ese dirigible... No sé ni por qué se ha abierto un poquito más a la derecha. Solo lo habré tirado un poquito más a la derecha. Por eso habrá sido. Pues... Nada que hacer. Nada más que hacer. Intentar matarme ese recolector a base de daño de muerte del rompemuro. Pero no lo he conseguido. Pues el fail. Este es el fail. O sea, tengo una maldición con este ejército. Que es hacer seis plenos por día. O sea, parece que va todo de maravilla. El único fail ha sido por tiempo. Y la regamos en el último ataque. O sea, esto paso siempre. Siempre parece ser. O sea, seis plenos parece ser que es mi límite con este ejército. Pero bueno gente. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Ya tenemos ahí un buen clickbait. Con eso nos damos por satisfechos. Y nada, ya saben. Pueden apoyarme desde la tienda. Utilizando el código RIGO ahí en Más Ajustes. Se les agradece mucho. Pero si me apoyan también suscribiéndose al canal. Que es completamente gratis. Y vamos a intentar llegar a esos cien mil suscriptores. Poco más que regar. Espero les haya gustado este video. Yo me despido. Nos vemos.